Llega a ustedes gracias a... Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Infeint. Hoy estoy con Adri. Hola, André. Y como todos los jueves tenemos un programa cargado de información muy útil para todos ustedes. Hoy en mi sección favorita, la de cocina, tenemos una receta de brusquetas de berenjena. Y en nuestra sección de emprendimiento vamos a conocer qué es destinos viajeros. Además, en nuestra sección de salud tenemos a la doctora Sheila Thomas, pero esta vez viene acompañada porque nos va a hablar de los lentes de contacto multifocales. Y al final, para cerrar el programa, vamos a conversar acerca de una iniciativa llamada Curvas con Propósito. Adelante. ¡Gracias! Estamos en nuestra sección favorita y es que a nosotras las presentadoras nos encanta probar lo que nos hace la chef Mariana Sánchez, que aquí la tenemos con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, la receta de hoy van a ser unas brusquetas, son como unas tostaditas, con, bueno, como uno de mis toppings favoritos. Entonces, a base de berenjena. Vamos a usar este pan. Vamos a usar este pan, que es un pan que hacemos nosotros en The Gastronomist. Sí, eso te iba a decir, que por ahí escuché que lo hacías vos y que es buenísimo. Entonces, también aprovechar para decirles que Mariana en The Gastronomist vende todo este tipo de productos y la pueden contactar en redes sociales como The Gastronomist vende todo esto para que lo prueben. Ya casi ya lo voy a probar también. Sí. Bueno, vamos a empezar con la base. Que, bueno, vamos a ponerle cebolla, vamos a ponerle un poquito de ajo. Nosotros también, bueno, en la página de Gastronomist tratamos de sacar de vez en cuando como unos tips de cocina, ¿verdad? Entonces, de los mejores es este. Tener el ajo picadito. Tener el ajo picado, se le puede poner un poquito de aceite de oliva como para que no se oxide, depende como de qué tanto uno lo use. Se mantiene la refri súper bien y ya lo tenés listo. Súper rápido. No hay que ensuciarse las manos como de ajo cada vez que uno cocina y demás. No, y el ajo es como un ingrediente estrella, en todo cabe bien. Exacto, en todo queda súper rico. Entonces, agregamos un poquito de ajo, la cebolla y ahí se va cocinando un poquito. Te dejamos freír un ratito. La dejamos freír un ratito. Se le puede agregar de una vez lo que vamos a poner en el berenjena y tomate. A mí no me gusta poner la berenjena de una vez porque como está partida tan chiquita, se va a cocinar demasiado y se va a hacer como aguada, como más, más ossa y la berenjena tiene una textura súper rica. Ok. Entonces, la idea es como que la dejemos un poquito. Que quede más al dente. Aquí ya pusimos, bueno, ya tenemos el sartén caliente. Ya pusimos un poquito de aceite de oliva en spray y vamos a tostar un poquito el pan como para que tampoco absorba tanto, sino como que tenga una capita. Exacto. Bueno, las brusquetas normalmente son tostaditas. Este pan nuestro es bastante suavecito, que en realidad a mí me encanta porque honestamente odio como... Yo tengo las ganas de probar un pedacito de pan así crudo porque me dijeron que era delicioso. Pero no, 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 el culito no. Otro pedacito. En fin, muchas gracias. A mí honestamente no me gusta para nada cuando te dan como tostadas y te rompe el cielo de la boca. Muy bueno. Entonces este pan tiene como esa característica, como que es súper suavecito, entonces es súper rico. Entonces, bueno, lo vamos a poner a tostarlo a penitas nada más, como para darle textura. Y bueno, le podemos poner un poquito de aceite de oliva en spray arriba también. Ahí tenemos el fuego encendido. Y bueno, la cebolla ya está un poquito más cocinada. De nuevo, la idea es que tenga textura, o sea, que no sea demasiado cocinado, que no sea como súper suave. Y le podemos ir agregando la berenjena. A mí me gusta partirla como en cuadritos chiquitos, como para que no sean como esos pedazos de berenjena, que o te sale solo berenjena o te sale solo cebolla, sino como que te puedas comer un poquito de cada cosa. Sí, que cuando uno se pide un poco en la boca tenga un poquito de todo. Exacto. Entonces la partimos súper chiquitita, como en cuadritos pequeños. Qué interesante, ¿verdad? La gente que no suele cocinar no piensa en ese tipo de cosas. ¿En qué tamaño tengo que cortar la verdura para que haya como un poquito de todo en la cucharada? Y pues obviamente es un asunto como visual, como de cómo se ve, porque obviamente ahí se ve mucho más lindo, pero también es eso, como que puedas disfrutar el plato completo. Ok. Y después de eso sigue el tomate. Después de eso sí vamos con el tomate. Ok. Y bueno, ahí hay que aguantar a que se cocine un poquito. Le vamos agregando el tomate. A mí me encanta, bueno, a mí me encanta el ajo en particular. Y al final me gusta agregarle como un poquito de ajo crudo, como para que tenga un poquito más de sabor. Más de sabor, más de ajito. Exacto, como que no lo haya, como que no se haya cocinado todo el ajo, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, ahora le agregamos un poquito de sal y pimienta. Lo que he comentado antes, ¿verdad? Como no agregársela desde el principio, porque si no termina uno como consumiendo todo el sodio, pero nada de sal, ¿verdad? Es cierto, es cierto, que había dicho que si uno le echa la sal al principio no sala tanto. Exacto, porque lo que haces es como que va consumiendo y consumiendo la sal y al final no te queda salado, ¿no? Como de ponerle tanto. Entonces, bueno, ya se nos está cocinando un poquito más. Yo con todos estos tips voy a llegar a ser una mejor cocinera. Pues sí, yo creo que al final son cosas como súper sencillas, pero súper útiles. O sea, como que tal vez uno no las analiza demasiado. Y bueno, como te decía ahora, a mí no me encanta como que quede demasiado cocinado porque siento como que si no la berenjena pierde un poco como la textura. Entonces, o sea, ya incluso, no sé si lo puedes ver aquí, o sea, ya se ve como el tomate como un poquito más cocinado, la cebolla, que la cebolla también. A mí me gusta un poquito crudita por la textura, pero no que tenga el punto, ¿verdad? Sí, uno ve como que no se ponga suave. Entonces, ¿ya estaría? ¿Ya se está? Ya está, básicamente. Yo le pondría como un poquito más de sal, como por si acaso. Y vamos a revolverlo un poquito más. Súper rápido y súper fácil también. Si uno tiene que llevar una boquita a algún lado, está diferente y muy rápido y saludable también. Exacto. Y en realidad, esta como base de berenjena, a mí me parece que es una opción súper versátil, además de también es vegetariana, entonces todo el mundo puede comer. A mí me encanta incluso hacerla como con pasta, entonces hacer esa misma base, cocinar como el tipo de pasta de preferencia y mezclarla. Se puede usar como en un montón de cosas diferentes y de hecho, por la receta de la otra semana, vamos a hacer como otra opción con un relleno similar. Exacto. Ok, ok. Eso es básicamente, o sea, nada más, pues servirlas bonito. Igual, como decíamos, como para boquear, o sea, incluso puedes llevar como las tostaditas y la berenjena por aparte, o sea, no tienes como que armarlas de una vez. No, exacto, exacto. Ok. Y esa albahaca que tenés por ahí, ¿para qué es? La albahaca, vamos a usar un poquito como para ponerla al final. Ok. No a todo el mundo le encanta, hay gente como que dice que no, que es un sabor súper fuerte y así, entonces vamos a ponerle un poquito al final. A mí me encanta usar, bueno, nosotros tenemos huerta en la casa, entonces tenemos albahaca, tenemos tomates, tenemos berenjena, hierbas y así, y he encontrado que me gusta muchísimo utilizar las flores de la albahaca, porque tienen un sabor como súper sutil. Qué vacilón, que nadie nunca lo usa. Exacto, y se ven súper lindas, entonces lo que vamos a usar ahorita al final son las flores de la albahaca. Wow, está muy duro. ¿Verdad? Cualquier tipo de fiesta en la que ustedes necesiten diferentes recetas, pueden contactarla, ya nos dijo que en Instagram sale como TheGastronomistCR y el número de teléfono donde te pueden contactar es el 872 1039. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo me voy a quedar aquí comiendo rico. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Opticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Hoy en nuestra sección de salud tenemos no a una, sino a dos optometristas que nos van a hablar sobre el tema de lentes de contacto multifocales. Ustedes ya conocen a la doctora Sheila Thomas, así que le doy la bienvenida de nuevo. Y a la doctora Natalia Durán, que está por primera vez con nosotros, así que muchísimas gracias por venir. Vamos a aprender un poco de este tema, que son los lentes de contacto multifocales. Bueno, los lentes de contacto multifocales son lentes que nos van a ayudar a generar una corrección para los pacientes que padecen de presbicia. Generalmente creo que ya han tocado el tema del hecho de que el paciente después de los 40 años comienza a padecer de presbicia y necesita una corrección diferencial a la que viene utilizando. Entonces estos lentes nos van a poder ayudar a corregir lo que son defectos de visión lejana, como la hipermetropía y la miopía y también la parte de la presbicia. Ok, sí, antes estábamos hablando de que yo recuerdo que antes, por ejemplo, mi abuelo tenía unos anteojos que tenían una división muy clara, ¿verdad? Que parecía que tenía como una lupita abajo que sirve para la gente que no ve de lejos y no ve de cerca. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo alguien que tiene estos lentes puede hacer la diferencia en que quiero ver de lejos, enfocar de lejos o quiero enfocar de cerca? ¿Cómo funciona? En realidad la tecnología es bastante avanzada en lo que hay ahorita y lo bueno de estos lentes es que tu cerebro es el que decide por qué espacio ver. El lente está desarrollado de una manera que tiene graduaciones diferentes en toda la formación del lente. En las partes centrales el paciente ve de cerca, en la parte intermedia del lente ve zonas intermedias y en las zonas periféricas ve la parte de lejos. Entonces realmente no tenemos que el ojo hacer nada, ni ser completamente conscientes de qué lugar estamos viendo. Nuestro cerebro decide qué zona del lente utilizar y esa es la parte excelente porque la adaptación es súper sencilla. Y también he escuchado a mucha gente que usa estos transitions o estos antiojos que tienen transiciones que se marean, que para ellos es complicado. En este caso entonces no pasa porque no se ve como la diferencia. Exactamente. Como dices, en los lentes convencionales vamos a tener diferentes grados. Transiciones, ajá. Y en el movimiento es donde pierdes o te mareas o pierdes el foco. En este caso como el lente está en tu ojo, entonces el cerebro decide y no tienes el problema de sentir esos mareos. Ah bueno, genial esto. Y también, ¿estos son lentes desechables o cuánto, por ejemplo, un par de lentes que alguien compre, cuánto tiempo le duran, cada cuánto hay que cambiarlos? ¿Cómo es el tratamiento de este tipo de lentes? En los lentes multifocales vamos a tener lentes que duren 30 días. Normalmente las cajas vienen con 6 lentes. Si tienes graduaciones, igual en los dos ojos puedes utilizar solo una caja, te va a durar 3 meses. Y si no, pues dos cajas te duran 6 meses, pero todos los meses cambiamos los lentes. Te duran un mes, 30 días. Ok, y tal vez conocer un poquito de cuáles son los beneficios de utilizar lentes de contacto en vez de los anteojos, digamos, normales de diferentes graduaciones. ¿Qué es lo que le aporta a la gente? Además de obviamente la estética de no andar en los anteojos puestos. Sí, principalmente la estética y la facilidad o comodidad que vamos a tener de realizar actividades. Nuestra vida ahora de los presbitas somos totalmente activos, no como en otras, en otros tal vez etapas. Entonces son personas que necesitan hacer ejercicio, necesitan ir de compras, viajar, quieren hacer montones de cosas. Entonces se amolda mejor a los modos o a los estilos de vida. Claro, es mucho más sencillo. Y también he escuchado, que no sé si es un mito, que el usar lentes de contacto ayuda a prevenir que la enfermedad avance o se desarrolle más. ¿Esto es cierto? ¿Es mentira? ¿Qué tan...? Eso en realidad es más que todo en la parte de las biopías. Porque lastimosamente la presbicia sí es una condición fisiológica que va a suceder en nuestro proceso de vida, ¿verdad? Y sí va a ir aumentando. Entonces en este caso, en lo que es en los presbitas, el lente de contacto no va a variar y vivir que envejezcas lastimosamente. Y doctora, ¿cómo estamos en Costa Rica con esta tecnología? En Optical Munker, ¿qué podemos encontrar? Ok, en Optical Munker tenemos lo que es la marca Aeroptics, que nos permite, tiene una tecnología diferenciada, que permite una consistencia, una permeabilidad en oxígeno y una capacidad de, como decía la doctora ahorita, de adaptación, muy fácil. Entonces, esta sería la marca, por ahorita los lentes multifocales únicamente los encontramos en Optical Munker. También tenemos lo que son lentes para la corrección de todos los defectos retroactivos, como la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. Además, los lentes cosméticos que vienen en variación de seis colores. Ok, esos blancos que veo por allá. Ok, y si una persona quiere pasar de utilizar anteojos a utilizar esto, ¿tiene que ir a hacerse un examen o simplemente ya lleva el que tenía? ¿Cuánto dura el proceso de hacerle los lentes graduales a una persona? ¿Cómo es el proceso? Ok, el proceso es igual. El paciente tiene que realizarse el examen de vista y verificar que tenga capacidad de adaptación para los lentes de contacto. ¿No todo el mundo puede usarlos? Hay ciertas restricciones. Según algunos pacientes, hay algunas patologías que presentan los pacientes que no les permiten utilizar lentes de contacto. Sin embargo, con esta tecnología tenemos muy fácil adaptación y se corrige mucho eso. Ok. ¿Cómo podemos contactar a Optical Munker? Ok, lo que son nuestras redes sociales y nuestro número telefónico 4001-84-00. Perfecto. Y bueno, ya saben, si ustedes son el tipo de paciente que necesita lentes multifocales, tienen esta opción para que puedan seguir con su vida deportiva, para que puedan viajar, para que puedan tener una vida normal. Muchísimas gracias. Bienvenidos de vuelta. Hoy tenemos a Loana Montero, quien es la fundadora de Hope. Primero que todo, darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Adriana, por el espacio y muy contenta de poder compartir este proyecto con ustedes. Nosotras también estamos muy contentas y bueno, en lo personal, Hope es una fundación que tuve la oportunidad de trabajar con, hacer unos videítos. Así que realmente sí me toca mucho el corazón porque ya conozco un poco de Hope, pero creo que queremos saber de qué se trata este proyecto. Se está llegando el momento, gracias a Dios, de poder presentar Hope. Bueno, inicialmente decirles, las siglas de Hope significan Hunger Organization for People Everywhere. Es una organización sin fines de lucro que viene a luchar contra el hambre en Costa Rica. La situación de la pandemia ha endurecido tremendamente la situación del hambre en Costa Rica, el desempleo. Somos 5 millones 163 mil costarricenses, de los cuales hay un 26.2% de costarricenses que están en pobreza y un 7% que se encuentran en pobreza extrema. Tal vez ni siquiera sabemos qué es estar en pobreza o en pobreza extrema. Estar en pobreza extrema significa que el ingreso per cápita de un costarricense es de 52 mil colones. 50, 52 mil colones. Imagínense lo que es vivir con 50 mil colones y cuando uno es el jefe de familia y el jefe de familia ingresa 50 mil colones, es una situación difícil. Vivir en pobreza significa que recibís 105 mil colones. Entonces, la situación de la pandemia nos ha hecho replantear el trabajo que originalmente se venía haciendo en Nugua, que es la organización sin fines de lucro que originalmente alberga nuestro proyecto. Trabajábamos en cómo generar mayor trabajo en la zona de la península de Osa, pero claro está que la situación de la pandemia ha hecho que nos replanteemos esta situación y comencemos a ver cómo trabajamos entre todos por el hambre. Entonces, Hope nació a raíz de la pandemia, podría decir. Correcto, este proyecto se gestó en pandemia. Y contármonos un poco, porque sí me da mucha curiosidad, nos hablaste de que están trabajando ahorita en la península de Osa, pero no sé si también tienen algunos otros sectores en la población en donde estén trabajando también con ellos. La intención del proyecto en sí es trabajar a nivel nacional y poder asociarnos y tener alianzas estratégicas con lugares en todo el país. Entonces, ya tenemos muchas cuestiones avanzadas en este sentido, pero lo más importante ahorita tal vez es explicarles cómo puede uno llegar a que los costarricenses conozcan de este proyecto. Tal vez antes a mí me gustaría saber cómo recauda fondos Hope para ayudar a otras personas. ¿Cuál es el medio? Correcto, es una plataforma digital con un concepto súper innovador. Hay mucha gente que está diciendo, ayudemos, ayudemos, y la verdad es que hay mucha gente que ayuda a otros que no, empresas que ayudan a otras que no. Nosotros tenemos este concepto innovador donde vamos a manejar lo que nosotros podemos denominar como donando y ganando. Internamente le decimos donando y ganando. ¿Por qué ganando? Porque por cada donación que una persona o empresa haga, va a recibir tiquetes que le van a permitir participar por los sorteos de diferentes artículos. Pero artículos fantásticos. Vamos a hablar. Que realmente uno quiere ganarse. Que realmente uno quiere ganarse. ¿Qué queremos tener todos? ¿Qué quieres tener vos, Adriana o Andrea? ¿Qué te gustaría tener? Hay tantas cosas. Exacto, decime una bien grande. Adriana, ayúdame aquí. ¿Un carro? ¿Puede ser un carro, sí? Correcto, una casa. Una casa. Wow. Exacto, un televisor más grande. Yo estaba pensando, no sé, una plancha o algo así. Pero no, pero no. Wow. Es donando y ganando, y ganando en serio. Realmente los enlaces que tenemos con empresas súper importantes y súper colaboradoras y solidarias, con esta causa nos van a permitir ofrecer ese tipo de oportunidad. ¿Quién no quiere tener una casa? Y qué bueno que hayan empresarios o en general otras organizaciones que se apunten a donar este tipo de cosas para ayudar, en este caso, a personas con hambre. Sí, Adriana, y te dije lo de una plancha porque, wow, qué bueno que empresas tan grandes y, bueno, estén aportando, ¿verdad? Porque sí es cierto, la pandemia vino a cambiarlo todo y me siento muy contenta de estarte entrevistando porque sí siento que es muy importante esto de la ayuda social. Y algo que te quería preguntar, que creo que es muy importante, es cuándo podemos empezar a donar, cómo va el proceso de Hope como tal, como plataforma. Ya casi, la plataforma está completamente lista, estamos en algunos detalles de la pasarela de pago porque hoy en día absolutamente todo es electrónico, todo tiene que ser fácil y fluido y la pasarela de pago nos va a permitir el poder generar esa facilidad para los usuarios, que por medio de su tarjeta de crédito, débito o un depósito SIMPE, que es lo que está más de moda, se puedan hacer las donaciones. De hecho SIMPE, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, van a poder hacer sus donaciones, electrónicamente reciben sus tiquetes y participan por el artículo que quieren participar. Como les decía, pueden ser casos, casas, carros, electrodomésticos, obras de arte, experiencias, también vamos a tener experiencias sobre las que se quieran hacer donaciones. Entonces, eso es más o menos en qué consiste el proyecto. Hay un detallito más que quería compartirles y es la importancia de que también quienes reciben los beneficios, las personas beneficiadas van a poder también ofrecer servicios porque si alguna de estas personas que está desempleada es un carpintero, él también va a poder generar en la página un espacio donde ofrezca sus servicios. Donde pueda exponenciar. Donde pueda exponer y devolver, si se quiere de alguna manera, el beneficio que se le está dando. Entonces, por todos lados es una… Es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar para las personas que dan, para las que reciben y obviamente para nosotros como personas que hagamos algo que signifique un poquito más. Sé que nos ocurre que muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro vecino tiene una situación difícil porque mis amigos, mi familia, tienen cierto estatus, cierto nivel y todo el mundo está bien trabajando desde la casa, a lo mejor le han modificado un poquitito el salario, pero están bien. Pero la realidad es que tenemos industrias completas, restaurantes, turismo, que han sufrido muchísimo y que tardarán años en volver a estar como estaban. Sí, sí, muchas veces nosotros no nos ponemos en el lugar de otras personas, pero realmente no sabemos cuándo vamos a ser nosotros los que vamos a necesitar ayuda. Y realmente no hay que ayudar porque en algún momento voy a necesitar, sino porque yo siento que es parte de ser ser humano, ¿verdad? Es parte de dar y el compartir. Entonces, a mí realmente me encanta este proyecto y tal vez si nos contás, si tienen redes sociales, ¿cómo puede la gente encontrarlos? Correcto, en redes sociales estamos en Instagram como Hope-HungerOrganization y en Facebook estamos como HungerOrganization for People Everywhere. Es importante que el significado del nombre esté en inglés porque queremos que eventualmente esto se vuelva internacional, entonces no podemos limitarlo a solo nuestro territorio y entonces esa es la razón también de tener el nombre en inglés. Algo que me pareció muy interesante y muy rescatable es que son una plataforma muy integral y esta parte en donde ofrecen los servicios de las personas que tal vez están obteniendo un beneficio a través de la plataforma me parece muy importante porque el darle esa herramienta para que las personas también puedan generar ingresos es realmente muy necesario. Correcto. Sí, conseguir trabajo. Hay un concepto muy importante de la pobreza y es que la pobreza hace muchísimos años dejó de ser un concepto de soy pobre porque no tengo un ingreso. Hoy en día hablamos de un concepto de pobreza multidimensional donde se contemplan conceptos como la falta no solo de un ingreso sino del tipo de empleo que tengo. De capacidad, de conocimiento, de salud, de salud, de las oportunidades a las que tengo acceso, incluso a nivel cultural de lo que yo conozco y dejo de desconocer porque veo un entorno muy limitado al único al que tengo acceso, entonces son un montón de cosas que contemplan realmente lo que es la pobreza y eso que decís es un punto muy importante porque hay una dignificación importante a la persona que se está ayudando. Porque no se trata de dar para que las personas homen únicamente sino el generar también la posibilidad de que retomen un rol productivo. Bueno, todo de verdad que muy inspirador y muy interesante. Muchísimas gracias por venir a compartirlo y ustedes ya saben que pronto van a poder donar en la plataforma oficial de Hope así que estén atentos. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ya que ella es la creadora del proyecto Curvas con Propósito. Así que háblanos un poquito de este proyecto porque yo me estuviste comentando un poco de él y estoy muy emocionada y yo sé que todos van a querer saber de qué trata. Así es, bueno, un gusto estar acá. El proyecto inició hace un año y seis meses, donde de mi parte quise crear un proyecto enfocado en mujeres, en llevar ese amor propio y que ellas se acepten así como son, ¿verdad? Sin importar la estatura, el peso o el color de cada chica. Más que todo es en ese enfoque de mostrar a la gente que nos podemos amar, ¿verdad? Que nos podemos amar y podemos ser seguros, pero también podemos ser saludables, ¿verdad? Porque en este enfoque, en veces muchas personas piensan que por ser una mujer de talla plus no se puede cuidar. Entonces nosotros quisimos como romper ese estereotipo que no, que las chicas también de plus size podemos cuidarse, podemos hacer ejercicio, podemos hacer de todo un poquito. Y el evento es muy bonito porque han llegado chicas, te cuento, han llegado chicas que no tienen experiencia en nada, chicas que no se maquillaban, chicas que no se ponían en un traje de baño. Y hoy en día usted las ve y más bien andan en todas las tiendas comprando sus vestidos de baño, que es un maquillaje y todo eso. Este proyecto es como una academia de empoderamiento juvenil. Y nos estabas contando que no solamente de chicas plus size, sino también chicas de todas las tallas, edades, colores. Es muy inclusivo y esto me parece tan bonito porque creo que este tema de amor propio, de amarse a sí mismo no es algo que tenga que ver con el peso. Exacto. Y tampoco con el color o de la edad. Es tan difícil, Eli, a veces quererse a uno mismo y siento que hay chicas que han pasado por tanto. Me contabas que en este grupo hay chicas que han pasado por muchas cosas, ¿verdad? Sí, gámosle, hay chicas que han pasado por cosas de salud, ¿verdad? Cáncer, abusos también, ¿verdad? Chicas que llevan ese trasfondo a que hace que no se acepten. Como hicimos, o sea, no importa el peso, no importa la talla, el color. En este ámbito han llegado también chicas tatuadas, ¿verdad? Que hoy en día cuesta que acepten o no está como eso muy, ¿verdad? Aceptado. Llegan chicas tatuadas que le damos la oportunidad porque la verdad es un campo abierto para todas las chicas para que se sientan empoderadas, ¿verdad? Que se sientan con ese amor, ¿verdad? propio. Que es lo que queremos enfocar a más chicas, ¿verdad? Wow. Y qué requisitos hay para poder estar en este grupo, en este proyecto, cualquiera puede estar, ¿cómo hacen las chicas para contactarte, para poder ser partícipes de este proyecto? Bueno, requisito, lo único que pedimos es un ganas de superarse, ganas de aceptarse con ellas mismas, ganas de enfocarse a una meta más alta, ¿verdad? Y nos pueden buscar en las páginas en Instagram y en Facebook como Curvas con Propósitos R. Muy importante, por si quieren participar de este proyecto. Y Eli, ¿cómo trabajas con las chicas? Porque este tema del amor propio, de empoderarse, de estar consciente de lo que uno es y de las capacidades a veces es tan difícil. Yo creo que es muy difícil a veces abordar este tipo de temas con las chicas. ¿Desde qué perspectiva los abordas? ¿Qué talleres impartís o cómo haces para poder darle, pues, un buen abordaje a este tema? Bueno, llevamos seminarios, yo trato de meterles a ellas un poquito de todo, ¿verdad? Con psicóloga, nutricionistas, con charlas, ¿verdad? Más que todo charlas de amor propio, con personas encargadas, ¿verdad? Y también llevamos un poco también el área de pasarela, ¿verdad? Y fotos como para que ellas rompan esos bielitos que, ¿verdad? Que tienen ahí complejos. Entonces, también metemos de eso un poquito. Es que sí, las clases de pasarela y las fotos sí son súper retadoras. Te voy a decir, te voy a ser muy sincera, cuando yo empecé en todo esto, la pasarela era una de las cosas que más me costaba porque uno es el centro de atención. Y a veces cuesta tanto como romper esa barrera o ese miedo. Por eso te decía que creo que no es algo que va tan ligado como del peso o así. Creo que todas las mujeres tenemos inseguridades. Creo que eso es algo muy común en la sociedad. Casi todas las chicas tenemos inseguridades y trabajarlas cuesta muchísimo. Por eso creo que estos espacios son tan importantes y te felicito muchísimo por este proyecto tan lindo que tenés porque estoy segura que estás ayudando a muchas chicas. Y qué difícil, ¿verdad? Chicas que han pasado por abuso, que han pasado por enfermedades como el cáncer. No sé si nos querrás compartir un poco, tal vez, no en específico de alguna chica, pero como algunas historias que has vivido y el proceso de superación personal de estas mujeres. Bueno, tengo una chica con la que estamos, ¿verdad? Que es la que ha pasado un cáncer de estómago, ¿verdad? Ella, muy joven, perdió a su mamá y quedó cargo de sus dos hermanos, ¿verdad? Entonces, se enfocó más en todo, en cuidar a sus hermanos, educarlos y nunca se olvidó de ella totalmente, ¿verdad? Y a la fecha, digamos, ella vino a curvas, ella era coqueta, pero le faltaba eso adentro porque a veces nosotros enfocamos algo por fuera y por dentro no estamos bien, ¿verdad? Y esa chica empezó con nosotros y ella en la primera vez, me acuerdo, que era una sesión de fotos en traje de baño y ella llegó y ella andaba a su pañoleta y dijo, ay no, yo no me voy a quitar eso, yo voy a andar ahí con, con, y cuando vi a las demás chicas así súper empoderadas, con ese amor propio y llegó y se lo quitó y dijo, bueno, aquí empezó un cambio para mí y ella ha sido una metamorfosis, o sea, totalmente, ella ha cambiado, ahora ella, ella dice, ahora mi tiempo es para mí, tiene dos chiquitos, ¿verdad? Ella tiene dos chiquitos y ella dice, ahora mi tiempo es para mí, ya mis hijos, mis hermanos y mis hijos ahí van, pero ya ahora es tiempo de mejorarme yo, agarrar ese tiempo para mí y ella es una chica que ahora más bien la siguen, le dicen, que quiero ser como usted, quiero ver esa luz, que todo lo que usted ha cambiado y ella es una de las partes de las chicas, porque somos 20 chicas, ella es parte una y la verdad yo me siento súper orgullosa de ver el cambio en ella y yo sé que le falta, pero ahí va. Qué importante, ¿verdad? Porque a veces cuando esta chica que tuvo que cuidar a sus hermanos que también es madre, a veces a las mujeres se les olvida como esa parte, ¿verdad?, de ser mujer, de ellas y están tan enfocados tal vez como en su trabajo, en su carrera y se les olvida trabajar en sí mismas y no solo a las chicas, a los chicos también les pasa esto, ¿verdad? Y qué difícil, pero estoy tan feliz de que existan este tipo de plataformas porque como te dije, este tipo de temas a veces son difíciles de abordar, no sé si nos quieras compartir algo más. Bueno, y que nos estén pendientes a las redes porque ahorita vemos como un seminario que se llama Realizando tu belleza, donde escogimos a cinco chicas que la idea de nosotros es hacerles un rato alegre, cambiarlas un poquito, que ellas entren en este proceso de metanófosis, entonces invitarlos a que nos sigan en las redes, ¿verdad?, para que vean todo ese proceso. Bueno, muchísimas gracias Elie, en serio un placer tenerte aquí conmigo hoy y bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy, los esperamos la otra semana.